¿No deja chambear ahora el mar o que onda? Vamos meterle en otra marea Ahorita vi el de la tuba wey, el de la tuba andaba robando por aquel lado wey Miren que bonito se ve el atardecer ese Una foto deportada acá Que se vea muy bien eh Se sienta, se pide unos mariconos Un pescado zarandeado Unos botecitos y que está haciendo eh Bienvenidos a su canal Las Paseadas del Dani Hoy toca grabar las playas de Mazatlán Así que acompáñenme Aquí andamos los que hacen el malecón primero Miren Y ahora aquí Hay un disco móvil aquí la gente anda bailando miren Hagan haciendo ejercicio en la playa Allá están las Las instructoras y acá le están siguiendo El paso miren Increíble Esto no me ha tocado aquí Ver una clase De baile aquí a un lado de la playa Mucho menos ven y con eso ubiquen Muchísima gente que anda bailando Increíble Increíble Y luego de sábado, luego de sábado La gente anda perdida Pero Ahí tenemos aquí las playas Miren miren ya la marea está bien alta Miren Allá se ve un sentido Miren las olas miren Ahorita vamos a bajar a las playas a ver que nos encontramos Vamos La sabriga llena, la pulmonía llena en este fin de semana Hoy sábado 3 De junio Y así se encuentran las playas de Mazatlán Miren muchísima gente Que viene a recalar aquí a las playas De diferentes estados de la República Porque ya en Mazatlán Todos los fines de semana aquí ya hay fiesta Ahí estamos a bajar Aquí a las playas Ahí más o menos a ver que show Que anda haciendo la gente Miren aquí está lleno Increíble Y ya aquí llegamos a la playa A la playa norte Hay muchísima gente Más o menos son como las 6 de la tarde Más o menos para que viquen el agua Que está llegando ahí ahorita Pero mucha gente se anda bañando Lo curioso eh Está embravecido el mar Y hay muchísima gente ¿Ven las olas de aquel lado? Increíble Ligera Casi no hay sombrillas Pero hay muchos bañistas ahora La precaución Quien sabe donde está la bandera eh No la vi No la diré Pero para que chequen Porque ahorita también es temporada de quemadores Hay para que más o menos Ubiquen Hay muchísima gente Que se viene a bañar aquí a las playas de Mazatlán Y hay unos de la banda miren Pero como les digo Como el agua está bien Está bien alta aquí la marea Ven Casi llega allá Donde retiene lo que es el malecón Es curioso Que se siente la playa Como si hubiera llovido Así se pone El agua miren Aquí no compas que ya Llevan de salida Porque ya Ya se va a poner lo que es el sol Hay mucha gente que Estaría que anda disfrutando Miren Llegó el agua ahí Ya se está subiendo al restaurante Miren A ver si nos pega una revolcada Una hora ahorita Uy que está bien embrovecido El mar Estoy impresionado por eso ¿Qué onda? ¿Qué onda? Allí les dicen ¿Qué onda? Andan Anda en jugada Toda la familia divirtiéndose con el pebillo Y tomarse la foto ahí del recuerdo aquí casi casi vamos llegando a la hacienda, aquí si hay un poquito más de de sombrillas, toda la gente disfrutando a ver si la alcanzamos ahorita a ver qué show, dijeran andan chambeando a gusto los de la banda no deja chambear ahora el mar o qué onda? no me traen otra marea, ahorita vi el de la tuba wey, el de la tuba andaba robando por aquel lado saludito fleones, ahí estamos, ahí están tomando la foto del recuerdo que no es por lo que es el hotel hacienda, las carpillas y lo que no pueden faltar y si bastante gente todavía miren salve a lo que te puedes encontrar aquí en Mazatlán Sinaloa si no te has suscrito a este canal de una vez estoy vinto a suscribirte para que no te pierdas ningún vídeo seguimos que onda? que onda? donde vienes? donde vienes? mira el flomellito jajajaja de guadalajara y que onda? como se le han pasado aquí en Mazatlán? machín que onda? recomendado para la gente para que vengan o no? un saludo un saludo un saludo de foca, al hechizo, al violon y a todos los perros tienen buenos apodos bebe jajajaja a los perros y a todos acá era un saludo el compa aquí es el que controla yo si no jajajaja 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 saluditos saluditos jajajaja vamos adelante jajajaja jajajaja dejo de trata venir aquí a las playas a cotorrear a pasársela chilo porque no todo es trabajo señores hay que vivir la vida y pasársela muy bien miren que bonito se ve el atardecer ese de una foto deportada acá que se vea muy bien pero va a ser un video corto e informativo para mas o menos se den mi idea que onda? saluditos ahí te sigo ahí estamos ahí estamos hay un seguidor eso que onda? donde viene? vamos a entrevistarte compa donde viene hijo? de aquí de Mazatlán de aquí de Mazatlán con pura gente de Mazatlán que onda? oye las playas ahora cambiaron si el fin de semana pasado vine y no estaba así ya esta bien a hay mar de fondo ahorita hay que tener mucho cuidado con los niños y algo bien importante que sepa la gente es de acuerdo al nivel de la arena si esta muy empinado quiere decir que el arrasaje esta muy fuerte entonces hay que tener cuidado con eso en dado caso que se vayan que los jalen nunca hay que luchar contra la corriente hay que ir hacia adentro no? en diagonal en diagonal no adentro pues en los cabos pero es muy buena recomendación para la gente que no es de aquí y visita las playas por primera vez para que no se no tengan algún percance verdad? si es Dani usted es youtuber? si ahí está el Dani yo lo había visto ah bueno ah pues saluditos algún saludito que quiera mandar ahí? a todos los mezclecos y turistas mucho ánimo ahí estamos saluditos y aquí ya subimos ahí es más o menos para que vean como se ve el mar ahorita miren y aquí andamos por lo que es el malecón ahí está tocando la bandona aquí en el hotel Hacienda para que lo digan un rato porque no nos encontramos ahora tocando a gusto a gusto a gusto se sienta se pide unos maricones un pescado zarandeado unos botecitos y que está haciendo eh? con la música en vivo de la banda a gusto y luego con la tardesera que es el que está haciendo vamos a ver como se ve la playa de aquí arriba del malecón así que abajo a ver toda la gente mucha preferencia atroída como les digo ya aquí en el puerto de Mazatlán cada vez recalamos más personas miren jajajaja jajaja serguitos vamos a ver acá de este lado ya mucha gente está bien que ya se anda yendo por lo del sol pues pero también mucha gente aquí se queda hasta que oscurece ya que agarran una origa y se van a pasear por otro lado ah que chulada poder vivir aquí en Mazatlán para llevarle las imágenes hasta donde estén para que no batallen ahorita vamos a caminar rumbo a los monobiches donde empezamos el video mire un objetivo mire aquí está otro pedacito aquí puede estar lo que es el hotel Plaza Marina aquí también hay restaurantes en puro enfrente como les digo ahorita está la marea bien alta a la barra está pegadita aquí al malecón pero aquí en el malecón también hay muchísima gente miren mucha gente que anda dando la vuelta aquí en Mazatlán Sinaloa pero el chiste de aquí en Mazatlán es pasársela muy bien aquí siempre es donde más hay más afluencia de personas por estos lados hay mucha gente que está ahí se anda yendo miren que bonito se ve el atardecer increíble ahí miren toda la gente que sigue bañando este lado de los monobiches pero qué curioso el año pasado hubo un huracán que se llamaba Kai y el lago el agua casi casi estaba pegando aquí pues y ahorita que está bien alta la marea se me hace bien extraña pero es un placer llevarles estas imágenes a alguno de ustedes que quiera visitar aquí Mazatlán para que más o menos se den una idea de lo que se puede encontrar qué cosas hay que hacer para eso estamos haciendo la labor aquí nosotros miren precioso aquí el puerto de Mazatlán saluditos saluditos ahí andan le va tocando un palomazo aquí a la muchacha de ese ahí nomás miren mucha gente increíble ahí nomás aquí vamos llegando a los monobiches un monumento al pescador como lo quieren llamar aquí se ve de este lado aquí sí siempre hay muchísima gente aquí en Playa Norte al lado de lo que es el monumento al pescador ahí está el fotógrafo de los 10 pescitos no puede faltar aquí en la banda también miren con el fondo aquel a través y así es Mazatlán para que lo vayan conociendo si no lo conoces ahí nomás ambientazo aquí en las playas como siempre y si te gustó el video y si te gustó el video te invito a suscribirte a mi canal a darle like a la página de Facebook Tik Tok e Instagram y ya nos vemos en otro video saluditos ahí los dejo con estas bellas tamas miren como se ve aquí el monumento al pescador y ya nos vemos en el video y ya nos vemos en el video y ya nos vemos en el video